Hoy ha sido un día de estos extraños para el deporte mexicano porque una conferencia de prensa de un hombre que denunció a Ana Guevara y que empezó a contestar preguntas de los medios de comunicación como si esto tuviera que hacerse público, como si esto tuviera que hacerse de una manera exponiendo con los medios de comunicación. Un caso que parecería que se tiene que arreglar en los tribunales. Por supuesto que hay muchas contradicciones, por supuesto que hay muchas preguntas, por supuesto que hay mucho de dónde sacar tema, me parece, en este caso. Esto es el resumen de lo que fue una conferencia de estas prensa típicas en el mundo del deporte y también en el mundo de la justicia. Es como extraño salir a los medios de comunicación y decir vamos a demandar a alguien o vamos a... a intentar enjuiciar a alguien por algo, ¿no? Es extraño. Vamos a escucharlo. ¿Cuál fue la razón por la cual ustedes determinaron participar en este acto de corrupción? Es decir, ¿por qué cuando los servidores públicos les ofrecieron o les pidieron el dinero, ustedes decidieron obtener el contrato de esa manera en lugar de denunciarlos ante la función pública para evitar el acto de corrupción? Y si también me pudieran contar, ¿con quién es la primera persona que hicieron contacto en Conave para que les dieran el contrato a ustedes? ¿Quién fue la persona que les dijo, miren, hagamos este contrato de servicios con ustedes, por favor? Claro que sí, Beatriz. Mira, primero nosotros no somos dueños de la empresa, somos abogados de la empresa. Nosotros no tomamos las decisiones sobre la empresa. Sí, sí, en la mesa se preguntó que si iba a haber una licitación, iba a haber uno y nos dijo Sergio Monroy directamente que no, que iba a haber una invitación restringida, que el cliente participara con las tres empresas, que ellos por los 150 mil pesos iban a hacer toda la operación y Armida era la encargada de hacer las... El cliente lo decidió. Ellos ya tuvieron otra reunión donde entregaron los papeles. Nosotros hemos puesto las evidencias necesarias donde Armida nos manda cómo llenan la licitación, cómo falsifica la firma de Carlos, cómo falsifica todas las cosas. Tenemos audios donde le están dando primero la carta de asignación antes de tener el contrato, ¿no? La investigación que hizo Víctor Hugo Spahn. ¿Dónde se vincula que esto lo hizo Armida porque Ana Guevara se lo pidió? En esas situaciones Armida se comunicaba con nosotros, con el grupo que he referido, y nos mandaba fotos con ella en hora y tiempo real. Esa es una evidencia tangible, de manera directa, porque las fotografías, si no mal sabemos, tú te puedes meter a propiedades y te sale la geolocalización, te sale el tiempo y la fecha. Nosotros le decíamos, bueno, permítenos con el tema del pago. Y nos dijeron, no, es que me está presionando, me está presionando mucho. Miren, y me mandaba fotos de manera directa con ella, ellas abrazadas, y la exvelocista, pues, sonriendo, ¿no? Y en diversas ocasiones también hay una fotografía donde se ve personas públicas del gobierno del estado en una pelea de boxeo, donde dijo que tenían que pagar el cliente porque si no, eso se iba a salir de control. Y nos mandó una fotografía donde se encontraba con Ana Gabriela Guevara y diversos políticos, que refería a que quién nos iba a cobrar. Y en las propiedades de la fotografía que enviaba, aparecía la geolocalización, la hora real y la fecha. La imagen de Renato Ibarra, la imagen del América, ayer hablábamos acerca de lo que representaría para el propio futbolista ecuatoriano el regresar con el América, un especialista en imagen pública, alaba de todos los riesgos que conlleva el aceptar de regreso a este hombre cuando ya había sido dado de baja por parte del equipo del América. Y hoy, hoy habla una socióloga, una mujer muy preparada de la versión nacional autónoma de México, acerca de los factores que pueden darse en el regreso de Renato Ibarra, si es que la América, después de esta campaña, verdaderamente, que fue una pantomima la semana pasada, pues, termina siendo parte del plantel de la América. En ambos casos, tanto en la dimensión política como en la dimensión de marketing, la reintegración de Renato Ibarra sería un mensaje muy fuerte hacia las mujeres de este país. Sería un aval de que los futbolistas pueden cometer los actos de violencia que se les antoje, no solamente de violencia de género, sino de muchas violencias, que sabemos que desde esta posición de jugadores exitosos, con dinero, con acceso a contactos, con representantes que saben cómo se manejan muchos de los términos legales, pueden cometer. Y entonces, creo que ahí justo el mensaje sería ese, el mensaje de que las federaciones y los clubes avalan las prácticas de impunidad, de violencia contra las mujeres, ¿no? Que siguen manteniendo, de alguna forma, esta violencia como una violencia normal, una violencia comprensible, una violencia válida. Porque mucha de la discusión pública ha sido de si Renato se mereció o no una segunda oportunidad. Lo que yo preguntaría y la vuelta que yo daría en la pregunta es, ¿el fútbol mexicano se merece violentadores en las canchas? ¿Las mujeres mexicanas de este país se merecen que sujetos que violentan a otras mujeres sean los ídolos del fútbol? Marco Fabián se desvinculó del Al Saad, este equipo de la Liga Cataría, donde lo dirige Xavi Hernández. No se sabe qué vaya a pasar, sea la acerca de que regresará a México, que puede regresar a Chivas. Mucha especulación acerca del caso de Marco Fabián. Lo cierto es que hoy ya la relación de Marco Fabián en Qatar termina absolutamente, no fue renovado, un contrato de cuatro meses que no le fue renovado, por algo no le fue renovado. Luis Hernández sigue siendo el hombre a seguir en TikTok. Ya nada más lo que hizo Luis Hernández. El matador se divierte, el matador, el matador es la estrella, ya desbancó a Erika Buenfil. Amor, amor, ¿ya viste el meme que te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? El proceso de la NBA, hoy se ha dado a conocer por parte de esta organización, que los que quieran cubrir, los que quieran llegar a hacer la cobertura en Disney World, donde va a estar enclavado toda esta burbuja de la organización de básquetbol más importante que tiene el mundo, pues tendrán que pagar 50 mil 600 dólares, los periodistas, ¿sí? 50 mil 600 dólares porque a razón de 500 dólares la noche les van a cobrar por estar dentro del hotel El Complejo, que tendrán obviamente una burbuja absoluta para poder estar ahí en la cobertura. Van a tener obviamente una prueba de COVID-19 todos los días, alimentación, tanto desayuno, comida y cena, transporte del cuarto a la, bueno, del hotel donde estén hospedados, a la arena donde se va a jugar o en el gimnasio donde se vaya a jugar, todo esto dentro de Disney World. Esto es el costo que está poniendo la NBA, el costo que está pidiendo a los periodistas para que lo paguen. Estamos hablando de un millón 100 mil pesos, el costo de la cobertura de la NBA. ¡Suscríbete al canal!